Música En tus besos y abrazón No en el cielo Te engañaste, dejaste Lástima hacia mi pobre corazón Ya lo quiero, de tu forma en mi culo Y de tu mente que ya me tengo Olvidado en tu amor Y todo este tiempo Te bendigo en tus besos No son lo mejor Me propuse olvidar Y madurar Volveré a empezar Voy a lograr Te dejé del pasado Has quedado olvidado de tu corazón Ya lo quiero, de tu forma en mi culo Y 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 de tu forma en mi culo Gracias por ver el video.